Hoy se cumplen 15 días desde que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno sigue sin adoptar alguna medida para prevenir el virus y más bien continúa promoviendo su propagación. Bajo la dictadura Ortega Murillo, Nicaragua es el único país del mundo donde el gobierno no solamente no ha suspendido las clases en los colegios y universidades ante la pandemia COVID-19, sino que los directores de los colegios públicos amenazan a los padres de familia para que envíen a sus hijos a las aulas semivacías. En Nicaragua no se practica un diagnóstico masivo de pruebas para detectar el coronavirus, por lo tanto no sabemos cuántas pruebas se han realizado y tampoco se promueven desde el Estado medidas de distanciamiento físico. Y sin embargo, a pesar de esa actitud irresponsable del gobierno que expone a decenas de miles de personas al peligro del contagio, la sociedad civil organizada ha asumido el liderazgo nacional para enfrentar la pandemia. Las familias y las comunidades, las iglesias, los gremios empresariales y la oposición política, encabezados por los médicos y científicos están impulsando una formidable cruzada nacional que incluye una autocuarentena para prevenir el contagio del virus. Pero esto no es suficiente para poder aplicar plenamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el país en unidad nacional le debe exigir al gobierno que cese la censura y el secretismo y que se restituya la transparencia y el derecho a la información pública, que se restablezcan las libertades democráticas y los derechos constitucionales conculcados para enfrentar la pandemia en libertad y sin presos políticos, y que el gobierno cumpla con sus responsabilidades básicas. Primero, ordenar la suspensión de clases en los colegios y las universidades. Segundo, establecer pruebas masivas para detectar el coronavirus. Tercero, dictar medidas de protección para los médicos y el personal de salud. Y en cuarto lugar, que cese la promoción de aglomeraciones masivas y que promueva medidas de distanciamiento físico. Y si los gobernantes no pueden asumir la responsabilidad de enderezar el rumbo del país ante esta grave crisis nacional, entonces deberían renunciar o ser removidos del poder para que Nicaragua pueda encontrar una salida nacional, solidaria, humanitaria y democrática.